¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Lino, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. No, al contrario Lino, gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Como se dan cuenta los que ven estos videos y quienes están escuchando este podcast, nuestro invitado del día de hoy es Lino Oruñuela. Lino, vamos a empezar como siempre empezamos en este podcast. ¿Por qué no nos cuentas la historia de cómo fue el acercamiento al mundo del posicionamiento SEO? Bueno, supongo que como a todos, o casi todos por lo menos, y más de los de mi generación, de casualidad, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, era el 2003 y, bueno, acababa de leer los estudios. Y mi primer trabajo coincidió que fue, bueno, aparte de que me buscaba la vida haciendo webs y cosas, ¿no? Como todos, pues, bueno, mi primer trabajo profesional así en un equipo fue en una escuela de español para extranjeros, en Salamanca, donde ya el 70% de las ventas, ¿no? Se producían por, o sea, de los contactos, de los, digamos, de la fuente de tráfico, ¿vale? Ya era todo online y era todo a través de Google, ¿vale? Era, yo creo, de las primeras empresas en España, si no, casi la primera, que realmente hacía posicionamiento seriamente, ¿no? Con su equipo de e-team, que le llamábamos, donde estábamos, pues, unas 10 personas. Y, bueno, pues, yo caí ahí como programador. Y me fascinó también el mundo del SEO. Y, pues, empecé a absorber todo lo que pude. Y así llegué, ¿no? Y después de ahí, pues, me fui a otra empresa. Y hasta ahora, bueno, hasta ahora con muchas empresas de por medio. Y ahora con la nuestra propia. Pero así fueron mis inicios, ¿no? Un poco de casualidad en una escuela española para extranjeros. Y les daba por hacer SEO. Por eso era la escuela española más grande, ¿no? Del mundo. Y, mira, ya aprendí. Y empecé a aprender el SEO, ¿no? Que no solo era para Google. También hacíamos para Yahoo, bastante. Y, bueno, es verdad que justo esos años, pues, ya Google se comió todo. Y nos focalizamos, digamos, en Google, ¿no? Pero así empecé. Sí, porque empezaste en una época en la que normalmente nadie se preocupaba en hacer SEO, ¿no? Como dices, esta empresa sí realmente hacía eso. Y sobre todo en Yahoo. Entonces, ya eso nos cuenta un poco de la vasta experiencia que tienes. Antes de ponerme a trabajar, pues, eso, ¿no? En los estudios y demás, pues, yo hacía mis propias web, ¿no? Y me acuerdo de eso que yo miraba siempre era Yahoo. Y era fácil, además, ¿vale? Porque simplemente tenías... Cuanta más veces metías la palabra, casi, era como eso. Entonces, por eso le dabas a seleccionar todo, ¿no? En una página cualquiera. Y sabías que estaba lleno de texto, ¿no? Con el mismo color que el del fondo. De las palabras clave, ¿no? Que ponía ahí la gente. Y también en Meta Keywords también se usaba. Y, bueno, ahí aprendí, pues, eso, a que mi página saliese así, pero sin saber que existía el SEO ni nada, ¿no? Era yo contra el mundo y luego caí en un equipo de SEO y me fascinó. Y, aparte, tienes un skill que es muy apreciado, sobre todo cuando haces SEO, que es el de desarrollador y de programador. Entonces, también eso te ayuda mucho a entender cómo funciona no solamente la parte del front de SEO, que es donde muchas personas nos especializamos, pero tu especialización también es mucho sobre el SEO técnico. Digamos que, al final, la programación, pues, cualquiera que ha programado y programa, pues, pues, ya sabe, puede ser de una cosa, puede ser de otra, se te da mejor un lenguaje, se te da mejor otro, pero al final es sacar adelante lo que quieres hacer, ¿no? Yo era programador, ahora no me considero programador. Primero porque me pones en un equipo de desarrollo y estoy perdidísimo, ¿no? Jamás he, desde aquellos, no he trabajado con nadie más que yo mismo, ¿no? Con mis programas y cualquiera que le dé el código, que, de hecho, hay gente, ¿no? Yo comparto mi código y demás, pues, ya se dan cuenta de cómo lo hago, ¿no? Al final es a mi manera, es decir, esto porque al final no hay nadie más que lo toque. Pero, realmente, programador, ahora mismo no me podría casi considerar más que nada porque no me es ningún framework, ¿no? Ni de PHP ni demás, sino que voy haciéndolo yo sobre lo mío, sí que tengo que poner un poco las pilas en cuanto a frameworks nuevos, ¿no? Que hay, por ejemplo, por Google o Real, ¿no? Y darle caña a hacer works con ello porque creo que es necesario. Y, pero bueno, también mucho de backend, ¿no? De buscarme las vueltas para hacer cosas para SEO, pues, para mí, es una herramienta que si no la tuviera, o sea, se me quedaría cortísimo, cortísimo el SEO, ¿no? Y yo creo que es una ventaja y no es una necesidad, pero, pero sí que para cada vez hay más perfiles con esta necesidad, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, como dices, hay una necesidad para empresas grandes o para sitios webs enormes donde ya tienes que hacer análisis de logs muy detallados. Yo tuve la oportunidad de ver la charla que diste el año pasado en el Zone de Beach, que ahorita deberíamos estar por allá. Ya no sé. Entonces, fue una plática súper interesante sobre análisis de logs y Big Data. Entonces, pero, ¿qué nos puedes platicar sobre realmente qué es un análisis de logs? Vamos a empezar por el principio. Bueno, digamos, ¿vale? Para el que no lo sepa, los logs, cualquier persona que acceda a tu servidor, a tu página web, cualquier persona, cualquier cosa, ¿vale? Que metan una URL o soliciten una URL, se va a quedar un registro, ¿vale? De la IP de quién ha entrado, de qué navegador ha usado y una serie de información, ¿no? A qué URL ha entrado. Y, bueno, digamos que eso queda para todas las personas, para todos los robots, para cualquier cosa, ¿no? Que acceda a tu site. Digamos que es un historial de registros, ¿no? De cada acceso cálido, tanto a imágenes como a JS, como a CSS, ¿no? Como a la propia URL que solicita el navegador. Y, digamos, que ahí queda todo el historial. Y, bueno, pues son muchísimas líneas, ¿no? Porque cada acceso se pinta, digamos, se escribe en una línea, ¿no? De un archivo de texto y ahí, pues, tener millones, cientos de millones, ¿no? De líneas de texto con cada acceso. Digamos que si conseguimos clasificar, digamos, transformar esa información y hacerla a nuestra medida, meterla en la base de datos o lo que se quiera, pues, digamos que podemos analizar qué ha ocurrido, ¿no? Cuántas veces, por ejemplo, ha entrado Google y aquí la URL es entrado, ¿no? Y cada cuánto, qué recursos ha pedido y qué cosas. Y, digamos, que con ello podemos ver realmente, ¿vale? Qué está haciendo Google en nuestra web. No como, igual, otras herramientas, ¿no? Que imulan un crawler de Google, que está muy bien y es necesario muchas veces, pero de esta manera es la única que tienes de saber con certeza que ha sido Google, ¿no? Porque, además, aunque, por ejemplo, un crawler, ¿no? Haciéndose pasar por Google, pues, hago un reverso DNS que se dice, ¿no? Que es comprobar el nombre de host y de la IP que viene y, digamos, que no te pueden engañar y sale googlebot.com, ¿no? Y, entonces, es una manera de verificar cada línea de texto, digamos, que realmente has filtrado, ¿vale? Las que contienen Googlebot, que es el user agent, ¿no? El navegador que usa Google cuando accede a tu página. Me quedo con esos logs, ¿vale? Digamos que tenemos los logs de los accesos de Google. Y, de esta manera, podemos clasificarlo, podemos ordenarlo, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y, digamos, con ello en una tabla, en un Excel o un poco grande. Pero, bueno, digamos que podemos, por lo menos, analizar, ¿vale? Lo que vemos que hace Google en nuestro site. Y esa es una información muy importante y muy potente porque ya no, como bien comentas, no es un crawler que se hace pasar por el bot. Es el historial que dejó el bot de Google dentro de tu sitio web. ¿Dónde estuvo? ¿A qué zonas está llegando? ¿A qué zonas no está llegando? Y eso te va a dar mucha información para que tú la proceses y puedas ver esos cambios técnicos que van a ayudar a mejorar el rastreo de tu sitio web. Eso es, ¿no? En web pequeñas, realmente, pues, no suele requerir este tipo de análisis, ¿no? No sé si hay otros más, por ejemplo, para saber qué renderiza o no renderiza. Pero, bueno, quitando casos excepcionales, para web pequeñas no hace falta, ¿no? Es por hecho que Google es capaz de acceder a todas las URLs del site. Pero en web grandes, grandes hablamos de cientos de miles de URLs, de millones de URLs, de decenas de millones de URLs, cientos de millones, ¿no? Que las hay, ¿vale? Hay empresas grandes y no tan grandes tampoco, sino que tienen una web muy extensa, ¿vale? Ya sea porque tiene un mogollón de filtros o combinaciones o por muchas causísticas, puede ser. Digamos que ahí es donde el saber si Google está accediendo a determinadas secciones, determinadas URLs o cuánto accede, pero sobre todo es saber si accede, ¿no? A esas URLs o dónde está perdiendo la mayor parte de su tiempo, ¿no? Digamos que Google en web pequeñas no se nota. En web grandes, Google asigna a cada web, le asigna unos gastos de recursos, ¿vale? Estos recursos pueden ser en tiempo como pueden ser en propios recursos, ¿no? De Google al Carolear. Y digamos que tu web no la vas a crear todos los días, todo, siempre. Y digamos que suele seleccionar aquellas cosas que él cree más relevantes, con más necesidad de volver a acceder, ¿no? Saber si se ha actualizado o no. Y digamos que ese tiempo, pues, en web grandes se agotan, ¿no? Y es muy importante ver que no esté perdiendo el tiempo en URLs, por ejemplo, que tienen uno index, ¿no? Que no vas a mostrar en Google que dices que no se están indexando, en cambio accede por ahí. Y hay muchos casos en los que el 90% del tiempo ves que lo está perdiendo en URLs que realmente no tienen potencial para ser, ¿no? Y para mí eso es importante. No es lo mítico del crowd budget, de cualquiera que mejore el crowd budget, ¿no? Que se dice esto, esto es un puesto de rastreo. Que en sí el crowd budget está explicado. Luego te dejo si quieres un link, ¿no? Donde ponen quién lo ha hecho y cómo lo hacían. Y, bueno, realmente es una abstracción matemática, ¿no? Es una conceptualización matemática de cuál es la siguiente URL con más probabilidad de que se haya actualizado desde la última vez que la consultamos. Y, pues, con sus estadísticas de cuánto van actualizando el contenido de cada URL, de la importancia de cada URL, etc. Digamos que va cogiendo, haciendo una lista, ¿no? Que es la siguiente URL que va a rastrear. Y digamos que eso es el crowd budget. En webs pequeñas no se nota, pero en webs grandes esto es importante. Es importante saber, por lo menos, qué está haciendo Google, ¿no? Y luego intentar tomar remedio si hay algún problema. Si no hay problema, genial. Si llega a todas las URLs que quieres, pero si ves que no accede a todas las URLs como debiera, ¿no? Y que no todas, o que te está mostrando los resultados, una URL equivocada, donde estás, podrían ser 50, no, contenido duplicado, y te está mostrando otra, pues, eso está bien, ¿no? El saberlo, por lo menos saber dónde no accede, es más importante saber dónde no accede que a dónde accede. Pero aquí también hay una discusión, porque muchas personas dicen, bueno, ¿qué tipo de webs ya necesitan este tipo de análisis? Me comentaba Gastón Riera, que está ahorita en Envato, que también fue CEO de Mercado Libre, que él no considera que webs que tengan menos de 100.000 URLs, ¿tú consideras que debe ser más grande todavía, que tienen que ser webs más grandes o más pequeñas? Yo diferenciaría, ¿no? O sea, una cosa es que el cloud budget, ¿no? Y esto que es el puesto de rastreo que te gina a Google, en ese caso sí que, digamos, la afecta a webs grandes, ¿vale? Muy grandes, como puede decir Gastón, pero el análisis de log tiene otras muchas utilidades, ¿vale? Aparte, simplemente para ver dónde es o si no, tú puedes ver, por ejemplo, páginas que te están dando un 404, ¿vale? Y que luego esas páginas habían tenido tráfico, ¿no? Porque lo suyo no es solo quedarse con los logs del servidor y solo de esa fuente de datos, digamos. Tenemos un campo común, que es la URL, ¿vale? Para otras muchas cosas, como por ejemplo Google Analytics o Search Console. Digamos que podemos unificar los datos de las tres fuentes, ¿no? Analytics, Search Console y los logs, ¿vale? Y decir, por ejemplo, en qué URLs ha entrado Google, ha dado un 404 y ha tenido visitas en los últimos seis meses, ¿no? Por ejemplo, nos daría una manera de listar y si quieres ordenar, URLs a corregir o por lo menos a ver, y que sepamos, ¿no? Que antes tenían tráfico orgánico y que ahora actualmente no lo tiene, ¿no? Porque está dando un 404. Lo mismo puede pasar a la hora de analizar muchas otras cosas, ¿no? Siempre, yo creo que lo importante ya no son solo los logs, es los logs más las otras fuentes de datos, ¿vale? Solo los logs, digamos que para SEO, pues bueno, también te da pistas, ¿no? De qué URL está haciendo Google y están dando un 404, ¿no? Y realmente igual puedes recuperar alguna acción redirigiendo, volviendo a poner contenido, etc., ¿no? Entonces, no es para webs pequeñas, pues también puede valer. Si una web pequeña el tráfico se concentra en sus 100 URLs principales y 50 le están dando fallo y no se está dando cuenta, ¿vale? Le puede pasar a un crawler. Pero bueno, igual el crawler tampoco lo veo porque ha quitado los enlaces o algo, ¿no? No sé, para mí los logs, independientemente del tamaño que tenga el site, pueden ser útiles, muy útiles. Ahora, sobre todo, se explota mucho más cuando una web es grande, ¿no? Que tiene muchas más carencias en el sentido de que Google no es capaz de llegar a todas las URLs, a todo el contenido como debiese. Entonces, ahí es donde realmente le explota más valor como los logs en sí, ¿no? Pero la utilidad, sí, sobre todo si cruzas datos, puede ser para cualquier tipo de webs y para muchas cosas, ¿no? Y al final, no solo es una fuente de datos. Una fuente de datos, creo que los SEOs poco hacemos, ¿no? Tenemos que juntar varias fuentes de datos para que nos den cosas de gran valor o por lo menos más reales. Es que tocaste aquí un tema fundamental. O sea, a los logs hay que verlos, precisamente, como bien dices, como una fuente de datos. Entonces, ahí ya puedes cruzar información con diferentes herramientas, como tú lo dices. Entonces, ya depende de tu imaginación y de la casuística de ese proyecto, ¿cómo lo puedas aplicar? Puedes hacer, pues, cosas hasta de ver si los propios usuarios hacen cosas, ¿no? En tu site. Eso también lo puedes analizar con los logs y realmente, ya una vez que tienes el sistema montado, ¿no? Para analizar, digamos, los logs de Google, puedes hacer otras cosas. O sea, lo que pasa que ahora también es verdad que hay que mirar bien las leyes y lo que haces con los datos, ¿no? Porque primero los tendrías que anonimalizar y luego, pues, eso, ¿no? Pero realmente también sirve mucho para ver qué hacen los usuarios, si algo funciona o si los usuarios, por ejemplo, están llegando a URLs que dan 404, ya no solo Google, ¿no? Si no solo los usuarios o enlaces externos que tengas, ¿vale? Porque en los logs queda también desde dónde ha llegado ese acceso, ¿no? Que ha hecho un usuario, cuál era la URL anterior y, por ejemplo, pues, puedes filtrar los logs de los usuarios que tienen como referencia, ¿no? Como origen una URL externa en nuestro dominio y que están en un 404, ¿vale? Porque lo más seguro es que haya un enlace por ahí en otra web que apunta a una URL tuya que está dando un error, ¿vale? También lo puedes corregir con eso. Por ejemplo, eso también lo ves con los logs y no hace falta que sea una web grande para sacarle utilidad, ¿no? Yo creo que los tiene. Ahora, ¿qué tipo de herramientas tú recomendarías para alguien que esté empezando a testear los logs de empezar a hacer este rastreo? ¿De qué está sucediendo? Pues, sinceramente, no tengo mucha idea de herramientas, ¿vale? Porque cuando empecé ni había herramientas para hacer esto. Eran herramientas que había para desarrolladores y demás. Bueno, pues me lo he ido haciendo yo a mi manera todo, ¿vale? Ahora tenemos un sistema bastante potente y realmente no he usado muchas herramientas. He visto alguna como Screaming Frog, ¿no? Que tenía análisis de log, pero bueno, pues puede ser una manera de comenzar. Y si no, les diría, o sea, si se va a meter alguien con los logs y sabe programar, que empiece por el comando, por el propio shell, ¿no? O sea, da igual, que empiece a trastearlos como sea, que al final, cuanto más los trastee, cuanto más haga con ellos, mejor los conocerá, mejor conocerá las causísticas que pasan, por qué pasan cosas, por qué. Porque a nivel de logs te dan muchas cosas, ¿no? Y es verdad que la experiencia te va dando en qué te tienes que fijar, en qué no, en qué tienes que ignorar, el qué no, ¿no? Depende de qué análisis hagas, pues no te importan las llamadas a los archivos CSS o a los archivos JS o a las imágenes. Depende de qué estés analizando. Y, por ejemplo, el filtrar eso te facilita muchas cosas porque te reduce mucho la cantidad de logs, ¿no? Pero desde propio cualquier programación, ¿vale? Y que vaya analizando línea en línea, metiéndolo en una base de datos, hasta el propio Excel, ¿no? Que se los ponga en Excel, que se puede importar en Excel y que los vea, por lo menos, ¿no? Que juegue con ellos a filtrar, a combinar filtros y a ver qué te va viendo, ¿no? Porque realmente se le puede sacar utilidad, tienen muchas, pero no es fácil. O las herramientas que hay también son muy caras, ¿vale? Hay alguna otra herramienta de terceros, pero que está fuera del alcance de la mayoría. Y para comenzar, seguro que no son. Y realmente, si lo que quieres comprender algo, ¿no? Porque yo estoy comprendiendo, puedes evolucionar. Si no, te vas a quedar siempre en lo que veas, ¿no? Y copies, no hagas. Y, pues, yo les diría que se lo pusieran, aunque sean en Excel, para ir viendo cómo son y cómo pueden filtrar y cómo pueden sacar la utilidad. Yo creo que se la sacan muchas. Aquí se aplica eso de que la imaginación es el límite, ¿no? O sea, porque ya tienes una fuente de datos de lo que sucede realmente en tu sitio web y tú de ahí ya puedes partir para ver qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Que esa es una... Yo creo que me quedo con eso, que es fundamental. O sea, ¿qué realmente está pasando en tu web? ¿Qué están haciendo los usuarios? ¿Cómo está entrando? ¿Cómo lo está viendo Google? Y de ahí tú ya puedes sacar toda la información que puedas usar. La imaginación hay que tenerla, ¿no? Pero también es verdad que tendría que niveles. Seis grandes y muy grandes. Aparte de tener imaginación, tienes que tener unas habilidades. Por ejemplo, ¿no? Pues a ver, montarte una máquina que te sea capaz de esto, ¿no? O montarte una base de datos que sea una base de datos que igual no has tomado nunca. Y bueno, pues tienes que tener ganas también, ¿no? De hacerlo cuando vas a escala grande, ¿no? Para web pequeñas, por supuesto, es la imaginación la que te limita. En web grande hay más limitaciones, ¿no? También es, aparte de eso, hay que tener capacidad para escalar todo eso, ¿no? Sí, tocas un punto fundamental. Por ejemplo, la experiencia que tú ya tienes con webs grandes y trabajando con grandes marcas te da esa visión mucho más amplia, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir un poco más de ese trabajo que realizas todos los días? Todos los días, hombre, día a día. Aparte de los logs, ¿no? Que, bueno, los miras no todos los días igual, pero casi todos. Pues bueno, también lo que hacemos mucho es un proceso de trabajo. Depende que empresas que trabajan en empresas grandes y en empresas gigantes, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. Hay empresas que igual para... También depende de lo que represente el SEO para el negocio de esa empresa. O sea, no es lo mismo que trabajes para una empresa que puede ser gigante o pequeña, pero que el SEO representa el 70% de sus ingresos. Tú tranquilo, que vas a decir algo y se va a hacer y tendrás tu responsabilidad cuando algo falle también, ¿no? Pero en webs de marcas muy conocidas, muy esto, ojo, ¿no? Porque también hay que aprender que dónde estás en esa pirámide de ingresos, ¿no? Y si el SEO solo representa el 3% de los ingresos de esa empresa, pues tú tendrás voz y voto en el 3%, ¿no? O tendrás una prioridad del 3%, ¿no? Estarás ahí en la cola. Y también hay que aprender a convivir con eso muchas veces de cómo convencer, ¿no? Cómo convencer y cómo mostrar, ¿no? El SEO, su utilidad y que todo también una cosa no quita la otra, ¿no? Que es lo que a veces piensa la gente que si hago el SEO, entonces perjudico igual la carga de la página, ¿no? Y se puede hacer todo bien y a eso intentamos llegar y normalmente lo conseguimos. Y luego depende de las empresas, o sea, si es también grandes, tienen cada una su mundo particular, ¿no? Pues puedes estar trabajando con una que realmente tengas que estar todos los días corrigiendo cosas, ¿no? Porque están todo el rato tantas personas tocando ya no a nivel técnico que también, ¿no? Sino a nivel de contenidos. Igual poniendo todo el rato y todo el rato son errores por aquí, errores por allá, ¿no? Que no sabes, eso intentamos corregirlo desde la raíz, ¿no? Porque si no, no se corrige, sino que vas así a caballo todo el camino. Y lo que hay que intentar es ver cuál es el problema, intentar solucionarlo desde la base y explicarlo por lo menos a los que toman las decisiones y ellos tomarán la decisión, ¿no? Pero explicar cuál debe ser el camino correcto ya no solo para hacer esa acción, ¿no? Que también hacemos, sino el cómo corregirla eso desde la base, ¿no? Desde un redactor o desde a nivel técnico cuál es el problema, ¿no? Y los medios para hacerlo y la prioridad para hacerlo nosotros la damos desde nuestro punto de vista SEO pero si nuestro punto de vista está en esta caja, la caja que nos contiene mucho más grande, ¿no? Que la empresa que tiene muchas más cajitas ahí tomando decisiones y demás. Entonces, yo creo que nuestro trabajo en estas empresas muchas veces es al que toma las decisiones hacerle saber el problema, sabe decirle, explicarles cuáles son las soluciones, las posibles y nos dice que no se puede, pues buscar otras soluciones, ¿no? Y intentar corregir el problema de raíz, porque si no, eso en empresas grandes va a estar así continuamente y no es la manera más efectiva, ¿no? Sí, tocas un punto fundamental porque muchas veces las personas que nos dedicamos a hacer SEO a lo mejor empezamos haciendo nuestros nichos y tomando decisiones propias donde dices, bueno, es mi web y estoy acostumbrado a que los cambios se hagan automáticamente en el momento que yo decido hacer un cambio lo hago pero ya cuando trabajas con empresas como las que ustedes trabajan que son gigantes o sea, tienes que tener también ese skill de saber transmitir las cosas y de buscar una solución acorde al modelo de negocios de la empresa. Sí, pero bueno, a veces es difícil, ¿eh? A veces, igual lo sabemos nosotros, lo transmitimos, lo sabe todo el departamento y nos dicen, sí, sí, vivimos así, ¿sabes? O sea, esto es nuestro pan de cada día, ¿no? Y claro, pues que tampoco hay veces que te topas con paredes que no puedes sortear de esta manera y que igual tienen también razón, o sea, igual tienen otras prioridades de la empresa que realmente son más eficientes o más, ¿no? Para ganar más o para lo que sea, ¿no? Y realmente eso, también hay que aprender eso y que el SEO no lo es todo en algunas ocasiones que lo es y también ponderar, ¿no? Y realmente no soy un tocacaujones, ¿no? Un tocapelotas que se dice aquí, sino también comprender por qué no se está haciendo, ¿no? Pues igual tú no llegas a comprender el por qué no se hace, pero si tu jefe te está entendiendo perfectamente lo que le estás permitiendo y él no lo está moviendo, será también por algo, ¿sabes? En este tipo de empresas, será porque no puede, porque tiene mil cosas, porque tiene que priorizar otra cosa que tiene mucho más impacto o lo que sea, ¿no? Y eso también hay que aprenderlo y no mola cuando llegas, pero la verdad es que cuanto más grande la empresa, más pasa esto, ¿no? A este tipo de eso. Las hay que no, las hay que son mucho más ágiles o que realmente están mucho más, digamos, no diversificados, ¿no? Pero sí separados en, digamos, los equipos de trabajo y realmente igual funcionan mejor, pero eso. A veces es duro y a veces muy satisfactorio, claro. También hay algo que quiero preguntarte porque el que no tiene nada que ver con lo que venías platicando, pero es algo que no quiero dejar de preguntarte. El robots de Funnel Punk. Creo que es el mejor que he visto en el mundo. Sí. No nos han penalizado, por lo menos. O sea, que es contra cualquier tipo animal, blanco y negro, como son los que utilicen Google, ¿no? Para sus algoritmos, sobre todo con los que van contra enlaces, spam y eso, ¿no? Como fueron los primeros de Penguin y el Panda. Y bueno, se nos ocurrió ahí por hacer la gracia y ahí está. ¿Dudas y posicionas en Baidu? Oye, pues analizando los logs te das cuenta que vienen muchos chinos y rusos. Muchos chinos y muchos rusos. Sí, veo en una comunidad ahí enorme, deseo. Bueno, deseo, yo digo, me dicen la web que analices está llena de logs chinos y logs rusos. Mira que no soy conspirano yo ni nada de eso, pero su puta madre, ¿sabes? Sí, realmente hay muchísimo, muchísimo hater, crawlers, de todo tipo. Sí, exactamente, pero de verdad, yo creo que la audiencia pasa a recibir muchos logs también de varias partes de Latinoamérica ahorita, cuando salga el podcast, porque sí vale la pena que vayan a Funnel Punk y revisen el robots.txt, porque es genial, o sea, de verdad. Yo cuando me lo platicaron fui a verlo y me quedé así de, oye, esto está genial. Sí, sí, bueno, eso, claro, en un cliente no lo haces, pero en la nuestra, pues, hacemos lo que queremos. Sí, pues es la web de ustedes y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Eso es. No creo que ninguno de nosotros podemos hacer algo así en la web de un cliente, ¿verdad? No, no, yo creo que por mucho que la intentes convencer de que eso, bueno, igual si es una campaña de marketing viral, igual lo consigues. También algo que es súper interesante revisando tu blog son las herramientas que compartes en la sección de tools. Tienes ahí diferentes herramientas que te ayudan a hacer tu trabajo como SEO y ¿qué nos puedes platicar de ellas? O sea, ¿cómo las desarrollaste y decidiste compartirlas? Bueno, tengo, digamos que tengo una que es para extraer datos de Sear Console, ¿vale? Para poder descargarte keywords, URLs y las dos cosas juntas, ¿no? Digamos, hasta 50.000 filas en un Excel, cosa que, por ejemplo, la web de Sear Console no te deja, ¿no? Solo te deja exportar mil, pues, bueno, pues, con la herramienta puedes exportar 50.000, ¿no? Que yo uso la API para todo esto, ¿no? De ingestión de datos y demás. Y a través de la API puedes bajar hasta 50.000 filas al día, ¿no? De diversas maneras. Y realmente en la web ves que es una carencia, ¿no? Que solo te deja exportar mil, mil filas. Y muchas veces esas mil filas no están priorizadas por, están priorizadas por clics, ¿no? Pero, digamos, igual no puedes filtrar por determinadas cosas. Te das las mil que más clics tienen. Y digamos que se te pueden estar quedando muchas o querer hacer algún análisis que no puedes hacer con esas mil, que tienen muchas más, ¿no? Y solo hay, a través del API, solo puedes, o a través del API que te vas descargando, pues, 50.000 cada día, digamos, ¿no? Así ya es difícil. Solo en web muy, muy, muy grandes. Entonces, se me agota el límite de las 50.000 y aún sigue habiendo otras keywords con clics, ¿no? En la mayoría de las webs no ocurre. En la mayoría de las webs ya tienes, igual tienes 50.000 datos, pero todo, hay muchos datos ya que son de keywords que no tienen clics, ¿no? Entonces, digamos que ha llegado al tope de clics, estás recogiendo todos los clics, ¿no? Que te puede estar dando Sear Console. En web muy grandes, ya te digo que incluso con esos 50.000 son todas con algún clic y dices, me quedarán todavía más keywords que no me está ofreciendo por el límite, pero que tienen que tener esto, ¿no? Y realmente, pues, yo veía una carencia muy grande en la web, ¿no? Hay mucha gente cuando trabaja, pues, se descarga algo, pero solo recibe las mil primeras. Y, pues, por eso, como tengo ya bastante callo, ¿no? Bastante trabajo hecho con Sear Console y todos sus datos, ¿no? De importación, de cómo van y demás. Pues, bueno, lo hice en Javascript porque vi por ahí una librería y dije, voy a probar. Y fue, la verdad, que me salió bastante fácil. Y, bueno, también tengo un fallito eso, pero ahí la puedo usar cualquiera y, pues, para facilitarle esa tarea de descargarse más datos que, de otra manera, le costaría más. Luego tengo, de verdad, tengo lo que son las extensiones, ¿vale? Pues, me puse a hacer, he hecho extensiones desde siempre muchas veces para mi propio uso, ¿no? Coger alguna que veía ahí, la copias el código, me la pongo, me la modifico para mil cosas, ¿vale? Que puedo hacer con Javascript, al final, cuando estoy navegando por algún site. Y, realmente, pues, he hecho alguna, ¿no? Y alguna, pues, supongo, la vez la fecha de publicación de un artículo, ¿no? Últimamente a los SEOs, como la verdad, por no poner, bueno, a los SEOs y en cuanto a contenido también, ¿no? A no poner la fecha de la publicación del artículo, llegas a los artículos y, pero esto es de ahora o es de hace cuantos años, ¿sabes? Y eso me ha fastidiado muchísimo, pues, al final me acaba haciendo una extensión que se ha publicado, que le das y muestra, si contiene por ahí la fecha de publicación, te la muestra, ¿no? O, por ejemplo, la última que he hecho, que es la de crear enlaces a una parte concreta del contenido, ¿no? Si quieres coger, pasarle a alguien, ¿no? Mira lo que dice aquí y subrayar eso que dice ahí, pues, cuando subrayes, le das al icono de la extensión y te da un link, ¿vale? Directamente ahí, que es una nueva funcionalidad que se ha dado a Chrome y, bueno, a eso le está gustando también. Y, bueno, al final, cosas que veo que puedo compartir y que no me cuesta excesivo trabajo, ¿no? Digamos, no voy a tirar dos meses, ¿no? Para hacerme la extensión para compartir si no tengo otros intereses, ¿no? Realmente hago un poco lo que veo factible de hacer y que a la gente le puede ser útil. Sí, y aportas valor a la comunidad también, que eso es importante, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la extensión de la fecha, porque de repente ya no sabes si lo estás leyendo, si es actual, si no es actual. Y yo creo que también es mucho culpa de nosotros los CEOs que ocultamos la fecha por el contenido evergreen y todo. O por los CEOs o por el contenido, ¿no? Que la gente dice, joder, es que lo escribo. Y luego, claro, llegan los años y se piensa que está desactualizado. No, no es que se piensen, está desactualizado. O igual no tiene que ver, ¿no? La fecha, pero sí, para el usuario es una molestia, yo creo, ¿no? Y yo no lo hago y si llegan, prefiero que sepan en mi blog. En mi blog hay de todo. Llevo 10 años, llevo 15 años escribiendo blog, yo no sé cuánto. Ahí hay de todo. O sea, cuando te pongas a navegar, puedes encontrar cosas. Me contraigo siete veces, ¿no? En mi blog, normal, ¿no? En el paso de los tiempos, si tú te contraíces, es que es demasiado simple. Y eso, ¿no? Pero prefiero que esté la fecha. Es más, hice una cosa para poner la fecha porque antaño se la ponía y me parecía necesario. Y claro, que llegue la gente a un artículo y no sepa de cuándo está escrito, ¿no? Eso, pues, no es útil y no, a mí me gusta. Exactamente. Y también yo creo que esta pregunta ya te la han hecho varias veces. ¿Por qué el nombre de tu blog? Mecagoenlos.com Bueno, conocéis por ahí, porque sé que también hay muchos fans del grupo de La Polla Record, ¿vale? Estaba en un concierto de La Polla Record, porque hace muchísimos años, ¿verdad? Y me acuerdo que el Evaristo, que se llama Evaristo, el cantante, tenía una chupa de cuero y detrás de la chupa con típex, que es esto, ¿no? Lo que se usa para borrar el boli, no sé si se llama ahí así. Pero con el típex se ponía ahí Mecagoenlos.com, ¿no? Y me quedé ahí pensando de, joder, me borra el nombre de dominio, ¿no? Y era la época esto de que compraba por dominios cada día. Y, pues, lo cogí y lo puse, ¿no? Y al final acabé escribiendo en él, porque tenía, bueno, cuando sacaron Webmaster Tools, que antes se llamaba Sightmaps, sacaron Webmaster Tools y pusieron la funcionalidad para ver los enlaces entrantes, ¿no? Los enlaces externos. Y, bueno, pues me dio por cambiar cosas en la URL y me descargaba cualquier enlace de cualquier web, ¿no? Yo podía ver, me descargaron los enlaces externos de tu web, de Google y de todos, ¿no? Y así lo hice, me saqué un montón de enlaces externos de la competencia, de todo lo que necesitaba. Se lo dije a unos cuantos amigos, lo hicieron también, ¿no? Y luego ya lo publiqué, lo publiqué en el blog de Marcas y veía que se estaban haciendo eco y ya un compañero de trabajo ya me dijo, Lino, tío, publica un blog y pon esto, ¿sabes? Que está aquí, o sea, que, claro, porque cuando lo hice, quitaron todo Webmaster Tools, lo quitaron de cuatro horas por el fallo ese que tengo que tener en seguridad y eso, pues fue algo, ¿no? Que en su momento fue una repercusión de la hostia. Imagínate ahora que cualquiera pudiéramos sacar los enlaces externos o los datos de Sears Console de cualquier otro site, ¿no? Sería la caña, pues, algo así. Y por ahí me decidí por publicar en Pueblo Público y, pues, me cago en los .com, ¿no? Eso es algo ahí. Bueno, me gustó el nombre y ahí está. Es correcto, Lino. De verdad, como siempre digo, aquí en el podcast nos podríamos seguir platicando muchísimas horas, pero también aquí hay que tomar en cuenta el tiempo de los oyentes y las personas que ven los videos. Te extiendo una invitación posterior para que platiquemos sobre muchas otras cosas que sé que nos puedes compartir para otro podcast. Y en dado caso que alguien de la audiencia quiera contactar contigo, ¿por qué medios lo puede hacer? Bueno, puedo hacerlo a info.alfanelpun.com. Me puede ver en Twitter, ¿vale? Arroba Riosa, con X. Y en mecagonlos.com, ¿vale? Pues, también en mi blog personal y cualquier método. O sea que, sin problema. Te agradezco mucho tu tiempo, Lino, de verdad. Nos diste mucha luz sobre todo esto de ser técnico, que a lo mejor no hay tanta información como quisiéramos en español. Pero por aquí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, Lino tiene experiencia y tiene bastante ese compartir el conocimiento. Eso es. Muchas gracias a ti por haberme invitado y un placer. Cuando quieras, repetimos y profundizamos en lo que quieras. Te agradezco mucho, Lino. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Vale. Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Topseo. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.